Para conmemorar 40 años del festejo del Día del Payaso, el próximo 10 de diciembre, la Plaza Quebec, frente a la Glorieta de la Diana en Acapulco, albergará un espectáculo con quienes se dedican a divertir a niños de todas las edades. El evento será gratuito. Posterior de la misa vamos a hacer un taller para los payasos. Bueno, queremos informarles también que a todo el público, a todo el público y a todo lo que es el gremio de payasos que han estado preguntando si va a haber desfile, no va a haber desfile, están preocupados, no han pagado sus deudas y están muy preocupadísimos por si va a haber desfile, pues queremos informarles a todo el público y a todos los payasos que sí va a haber un pequeño desfile a partir de las 4 de la tarde, el punto de reunión va a ser ahí donde estaba el bongi. ¡Ay, se fue el bongi! Con el paso del huracán Otis y John, los contratos para los payasos se vinieron abajo en un 95%, lo que representó pérdidas económicas significativas. Sin embargo, para este mes se ha reactivado su actividad. Ya después de John ya estamos recuperando. Cuando pasó lo de Otis, vino un declive muy fuerte, pero después empezó a despegar y ya estábamos así como que en un gran vuelo con aires a favor, cuando de repente viene John otra vez, pero gracias a Dios ya estamos otra vez en ascenso. En cuanto a abril y mayo, son los meses fuertes para la contratación de sus servicios. Confiaron en que este cierre de año haya una recuperación económica para su actividad. Gracias a Dios, quiero informarles que sí, tenemos trabajo, estamos trabajando ahorita muy, muy bien. Hemos tenido muy buenas respuestas de parte del puerto y de parte de todas las familias aquí de Acapulco, donde la verdad nos la hemos estado pasando divertidísimo. No es como antes, pero yo creo que vamos saliendo adelante. Con imágenes de Edwin Zárate informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.